De manera colectiva conformamos la Comisión Organizadora del Día Nacional de la Memoria, la integramos organizaciones civiles, sociales, gremiales, centros de estudiantes, artistas independientes y vamos armando una grilla de actividades donde cada uno puede expresar lo que sabe, lo que le gusta, lo que quiere en relación a la memoria, la verdad y la justicia. Las actividades comienzan mañana, se inauguran las actividades mañana sábado a las 10 de la mañana en la Plaza 7 de Marzo de Carmen de Patagones y a las 16 horas en la Plaza San Martín de Viedma con la repintada de pañuelos que es una actividad que venimos haciendo desde años anteriores. Así que les invitamos a traer un pincel, preparar unos mates y compartir la pintada haciendo memoria, fundamentalmente en un año muy particular donde la memoria es más importante que nunca para que el nunca más sea realmente nunca más. 10 de la mañana en Patagones a las 16 horas en la Plaza San Martín y continúa la semana, continúan en realidad las actividades, hay hasta el 5 de abril por el momento y fundamentalmente para pensar este momento donde los derechos son conculcados permanentemente y frente a un gobierno ya no solo de carácter negacionista, sino que avanza en la reivindicación del terrorismo de Estado. Vivimos en un estado de excepción, parecido al estado de excepción previo al de la dictadura militar. sabemos que esto no puede volver a pasar, está pasando y bueno, hay que pensar inteligentemente, debatir y utilizar todos los mecanismos institucionales, todos los espacios para impedir que siga avanzando.